Producción de musicales Mercurio Internacional presenta A la auténtica La original Irma Lisbeth Las demás solamente son copias Y no va a ser ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? Ya es tarde para tu repetimiento Ya tengo un nuevo amor verdadero ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? Y es tarde para tu arrepentimiento Yo tengo un nuevo amor verdadero Te fuiste y llorando me dejaste Cuando me llamaba Te rogué y llorando no me dejes Pero tú te largaste con tu orgullo Te fuiste y llorando me dejaste Cuando me llamaba Te rogué y llorando no me dejes Pero tú te largaste con tu orgullo Oye Santiago, ¿para qué me gustas? ¿Sabes? ¡Tú ya fuiste! ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? Y es tarde para tu arrepentimiento Yo tengo un nuevo amor verdadero ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? ¿Qué quieres conmigo? ¿A qué vienes a buscarme? Y es tarde para tu arrepentimiento Yo tengo un nuevo amor verdadero Te fuiste y llorando me dejaste Cuando me llamaba Te rogué y llorando no me dejes Pero tú te largaste con tu amante Te fuiste y llorando me dejaste Cuando me llamaba Te rogué y llorando no me dejes Pero tú te largaste con tu orgullo Los agosta Gregorio Chipana y esposa Remigia Guadrez Sus hijas Gloria y Arrinda ¡Esa vueltacita! Anda vete de mi lado Déjame, deja mi vida tranquila Yo ya no te necesito Soy feliz, tú ya eres del pasado ¿Cómo vas a? ¡Jolanda, pelagrada, señor y esposo! Porca y aparta ¡Que llores, que llores! Lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco! Roca y lo saco ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué dice Florencia Huarcaya? ¡Ah, ah, sí! ¡Sí! ¡Mueve la cadena, mueve! ¡Mueve la cintura, mueve! ¡Ja, ja, ahí! ¡Irma Quispe! Ese chiquillo mucho me mira cuando baila mi Santiago Ese chiquillo mucho me mira cuando tomo mi cerveza ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? Comparando a su conciencia Bailo muy alegre, bailo muy contenta Por la fiesta del Santiago Ese chiquillo mucho me mira cuando tomo mi cerveza Ese chiquillo mucho me mira cuando baila mi Santiago ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? Comparando a su conciencia Yo seré alegre, gozaré mi vida Pero no soy lo que piensa ¡Chibolito! ¡Sacriaguero! ¡No me mires! ¡Pórtate bonito, papacito! ¡Pásate la cervecita! ¡Ve, coquiste! ¡Sale, des y huincha! Ese chiquillo mucho me mira cuando baila mi Santiago Ese chiquillo mucho me mira cuando tomo mi cerveza ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? Comparando a su conciencia Bailo muy alegre, bailo muy contenta Por la fiesta del Santiago ¡Salucha! Nemesio Quispe y Senaida Choque Vicente Paraguay Mi esposa Maximina Yauri Quiero que te quede bien claro Oye, cholito mañoso No soy la mujer que tú crees Sigue, sigue tu camino Quiero que te quede bien claro Oye, cholito mañoso No soy la mujer que tú crees Sigue, sigue tu camino Para que no se de Ingeniero Misael Lima Ñagüi Y de Empresa Mali Ingeniero SAC ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!